Música Lo que voy a proponer es un pequeño juego que ilustra este encuentro. Tienes que formar parejas. Una, dos, tres. ¿Pareja? 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 Una persona se va a ir al extremo del rectángulo y la otra persona hacia el extremo. ¿Qué ha dicho? ¿Qué ha dicho? ¿En qué consiste el encuentro? Cuando yo digo tango, tienes que salir corriendo a encontrarte de en medio con tu pareja, con tu amigo, con tu amiga. ¿Cómo me encuentro? Yo voy corriendo, le doy las manos, y para que quede bien claro que nos hemos encontrado, nos sentamos en el suelo. ¿De acuerdo? No de rodillas como yo, sentados. Solamente cuando diga la palabra tango. Decidla conmigo. Tango. Pues tengue, tingue, tongo, saco. ¡Tengo, tango! ¡Tengo, tango! ¡Tengo, tango! Bien, como la mano escogida, ¿eh? A la posición. A la posición. Tengue, tingue, tongo. Las dos últimas parejas que se reúnan, se quedarán sentadas cuando yo diga a la posición. Ojo, a mi criterio. Crea que son las últimas. ¡Tango! 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 ¿Qué ha dicho? ¿Has dicho tongo? ¿Has dicho tongo? ¿Has dicho tongo? ¿Recuerdan la palabra? ¿La palabra es tongo? ¡Tengo! Tranquilo, tío. Es... ¡Tango! ¿Tango? ¡Tango! 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 Gracias por ver el video.